Buenas noches Amigos y amigas, gracias Monterrey, Nuevo León No se oye los gritos de Nuevo León, que se oigan Amigos nuestros, gracias a la princesa Aquí está para ustedes La voz potente y original El invasor mayor El rey de mil coronas Eduardo La Reina Buenas noches Buenas noches Muchas veces Otra vez Tío, mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer No supe ayer Dicen también Que como a mí lo quiere Dime va ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona ¿Cómo se grita Nos rey Yo mi vida No puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Vamos a la tarde A todos En esta noche Como dicen Se suena Yo no sé perder ¿Sí? Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Vamos al rey de mil coronas Para ustedes Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y como se grita El Monterrey Gente bonita Hombres de buena voluntad Damas bellas Gracias, gracias Tenemos muchos por todo México Principalmente el Monterrey Nuevo León, México Suegro Primo de Lalo Vamos a continuar con esa melodía Bonita Dice Tengo que dejarme tus amores Pero al contrario Lloro y sufro por mis penas Estando lejos Con mis mentiras Con mis mentiras Con mis mentiras Gano yo con platicar Que fuiste mala Con mis mentiras Bonita Que me hacía hablar mal Que todos vos Es mi vida Amor Amor Me iré y me iré Me iré muriendo Me iré muriendo Y puede ser que también Vaya llorando Estando lejos Tengo que dejarme tus amores Con mis mentiras Con mis mentiras Que amo yo con platicar Que fuiste mala Tengo que dejarme tus amores Con mis mentiras 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 El público más prendido De toda Latinoamérica A ver que se escuche Un grito parejito Raza Esta canción Queremos que la bailen Todos nosotros Se llama Nadie como ella Y continuamos Bonitos modos Tiene mi morena Que sienta todo Todas las cosas que lleva Nadie como ella No será tan bella Porque su cuerpo Es muy espectacular Se ve que en su alma No tiene pena Por eso hoy esa morena Esa morena tan buena Yo la quiero conquistar Nadie como ella No será tan bella Porque su cuerpo Es muy espectacular Nadie como ella No será tan bella Porque su cuerpo Es muy espectacular Dime morena Como, cuando y donde Nosotros podemos A solas platicar Para decirte Cuanto te amo Y de una vez Con tus padres Ir a hablar Tomás decidete Y nos casamos Para que sepas Que a ti amo Hoy mismo pido tu mano Y el cura Nos va a casar Nadie como tú No será tan bella Porque tu cuerpo Porque tu cuerpo Es muy espectacular Nadie como tú No será tan bella No será tan bella Porque tu cuerpo Porque tu cuerpo es muy espectacular Porque tu cuerpo es muy espectacular Porque tu cuerpo es muy espectacular Nadie como tú No será tan bella Y de una vez Y de una vez Un saludo para la Mónica Bonita No se oye el grito De todas las mujeres Que se vinieron solteras En nuestra noche ¡Gocindo! Para todos y cada uno de ustedes ¡Mi gusto! ¡Mi gusto y suena bonito! ¡Mi gusto es! ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita ¡Mi gusto es! El amarte chaparrita ¡Topen eso! ¡Topen eso! ¡Al cabo mi gusto! ¡Vamos a la tarde a todos! Pero chiquitita yo te deje seguir los pasos Pero jovencita yo te deje seguir amando mi gusto Aunque me den de balazo ¡Topen eso! ¡Topen eso! ¡Al cabo mi gusto! ¡Yo soy el grito! ¡Razóncito mío! ¡Razóncito! 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 ¡Rajóncito! ¡Razóncito! Vamos a entregar esta melodía... Que viene a continuación... De los temas grandes que tenemos... ¡Razóncito! ¡Razóncito! ¡Razón Milliarden! Me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, iba a ver a sus amores Cepando su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda borracho, algo te ha de suceder Cuando Valente llego, le mando tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos le contestan, no la sabemos tocar Valente tú andas borracho, lo que quieres es pelear Sale el mayor y le dice, bastante, muy disgustado Valente tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Yo no soy un cancionado, yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos, si usted gusta mi mayor Se agarraron de los brazos, se apartaron de la bola A los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola Llegaba la policía, a ver que había sucedido Valente ya estaba muerto Valente ya estaba muerto, el mayor muy mal herido Vuela, vuela palomita, si no has de volar detente Estas son las mañanitas del mayor y de Valente Vuela, vuela palomita, si no has de volar detente Valente ya estaba muerto, el mayor muy mal herido Tu doy la fama, vuela palomita Al cari, vuela palomita, si no has de volar detente Al cari, si no has de volar detente ver que haya sucedido Se llama El Corrido de Laurita, Laurita Garza Aullía del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro el de Laura Garza La maestra de la arena La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma Tú no te puedes casar Tú decías que me amaba Era cuestión de espera Tú no puedes hacerme esto que pensar a mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de esperar No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Los oye todos Sato una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Se acabó muchachos Vamos a iniciar para ustedes A todo gusto Es así Esta canción para ustedes La música que va a lo mora Con Peregrino y dice Tengo orgullo de ser del norte Del mero sabidcito Porque de ahí el Monterrey De los barrios el más querido Por ser el manueñero Sí señor Tierra de donde yo soy Es por eso que soy norteño Esa tierra del sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sin ceñido Dentro del corazón Desde el perro ve la silla Y visto el panorama Cuando empieza a anochecer Es mi tierra linda sultana Y que lleva por nombre Sin ceñido Ciudad de donde yo soy Ciudad de donde yo soy Vamos a abrir el poquete Bonita Bonita mi gente Bonita mi tierra Bonita toda esta hermosa República Mexicana Desde las cosas de Guerrero Hasta el famoso río ¡Gracias! En sus campos hay naranjales Cubiertos de maizales Con sus cés ¡Vigas en flor! En sus valles los mezquitales Corbian caminos reales Sí señor Bañados por el sol En mi canto y a mi vestido Cantando este corrido Que es de puro Nuevo León Y ese sueño tan bendecido Por todo mi querido Sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla Divinza el palabra cuando empieza La noche de fe ¡Gracias! 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 Te escribí una carta y no me contestaste ¡Gracias! Buscarte y a cantarte Como tengo unas cosas que reclamar Me obligaste a que te cante Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como al pagar más Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar ¡Venga, grito machín! Cuando entras, amor Están al fin Pero algún día tienes que volver Mi casa Y yo te esperaba Mi casa A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Con este lado cantas más fuerte ¡Venga! ¡Adiós! Una radiola y dos amigas Mi casa Mi casa nueva muy distinta Mi casa nueva muy distinta Tiene un letrero de color en la piel Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas amigos! ¡Me lloro! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos a los de esta melodía que viene a continuación Con los temas dedicados especialmente Para el ser maldito de esta tierra Para todas las mujeres Porque todas, todas son bonitas Cada vez que veo caer el sol Tu recuerdo se aviva más en mí Me pregunta por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus besos, tu paso sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Toma usted pieza y se invade mi mente Pero yo recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas Y no estás conmigo Triste son las horas que paso Con nada me digo Llora corazón, llora por su amor Que no te ve pena Aunque dicen que los hombres no me ven llorar Que en lo particular Podemos por ella Bonita, bonito Tu amor que se mata está en tus ojos Que me iluminaban Porque la belleza que tiene en tu cara Se ve su sonrisa y se refleja en tu alma Porque eres mucha hembra Y porque eres bonita Extraño tus besos, tu paso sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Nomás te pierdo y se invade mi mente De bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas Y no estás conmigo Triste son las horas que paso Con nada me digo Llora corazón, llora por su amor Que no te ve pena Aunque dicen que los hombres no me ven llorar En lo particular Podemos por ella Bonita, 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 bonita La siguiente melodía Es para enamorados solamente Recordando que la palabra amor Es la más grande del universo Solo para enamorados De la vida, del aire, de la tierra Esta canción que viene enseguida Se la vamos a dedicar especialmente Para todas las parejitas de enamorados Para todos los matrimonios Para todos los noviazgos Para todos los enamorados de la vida Como dice el primo Lalo De las melodías consentidas Se llama Les Labón por el Amor Amiguitos Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con que placer te comparto Con que placer te comparto Que este pobre corazón Unidos con la unidad, corazón con corazón Unidos con la unidad, el tabón por el lado Gracias queridos amigos por recordar esta melodía que nos hiciera tanto, vale Gracias también por guardar, tiene una voz que nos pone a ustedes y a nosotros Por muchas y diferentes razones Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por eslabón Que placer te comparto, este pobre corazón Unidos con la unidad, corazón con corazón Unidos como cadena, eslabón por el lado Me refiero a ti Soy el fruto de aquel árbol, queremos sus ramas Soy cerca del cielo, para darme vida Y todos mis anhelos, me ha perdido con sus ramas Y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo Bendita la obra, bendita la obra Bendita la obra, del que admiro y quiero Desde la Conferencia recuerda Y yoarmte el fruto de la madre Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre tu mano, me das con firmeza Cuando nunca le llenan, la nieve reflejas Tu mirada es triste, pero siempre voy a... Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy, pero estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón, te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una vida tu me ha dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Te quiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo cuidaste de mi No se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mi Me refiero a ti No se tiene nombre cuando no hay un padre No se tiene nombre cuando no hay un padre Algo te pasa, pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos amar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Y mi presencia ya no te es indispensable En un segundo de tu vida yo me voy Amiéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Y de mi cariño estás decepcionada Ya no tienes caso para que fingir Amiéntame 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 Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Padre Y de mi cariño estás decepcionada Que me está comiendo Música No puedes dar Qué me está comiendo Amiéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Y de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que vijes Amiéndame, eso es preferible A seguir mintiendo, sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella puedo vivir Otra, otra, otra Otra, otra, otra Que Dios te juje, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Grille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces yo mis quejas Lo que me duele, tus infamias y traición Y el milagro, si tu amor reír me deja Si tengo fuerza, pa' olvidarte solo Dios Te vive mi alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo te había dado el corazón Marillito mío Ya ni te sueño Y llorando me desvelo De vez en cuando Tu recuerdo es un pulgón Y de maldigo Ni castigo pido al cielo Se está muriendo Se está muriendo Con tu amor este dolor Ya ni te culpo Ni te odio Ni te quiero Ni creo que el mundo Todavía es de los dos La paz del alma No se compra con dinero La paz del alma La regala Solo Dios Solo Dios Mi enfatdad Nos vemos muchachos Muchimientos que no querían Todas las vidas Todas las vidas Todas las vidas Si estuvimos viviendo Fuerte y embarazo ¡Muchas amigos! Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!